amigas amigos soy jesús taylor muchas gracias por acompañarme y por darle play hoy es viernes 23 de septiembre de 2022 en este vídeo le tengo preparado una recomendación para ver en la plataforma netflix muchas gracias por sus likes gracias por compartir este vídeo en sus redes sociales y le invito y le invito amablemente como siempre a que se suscriba a este canal de youtube que es taylor jesús también quiero agradecer a las personas que nos apoyaron con sus donativos económicos esta semana aquí pongo el nombre de cada una de ellas muchísimas gracias si usted gusta hacerlo también le pongo los datos tanto en la cuenta de paypal como los datos bancarios y de antemano también le agradezco mucho el título de esta película adaptado al español es cuando bárbara conoció a alan el título usted está viendo aquí el cartel el título original en inglés es den bárbara met alan me parece una película en muchos sentidos transgresora rebelde hay quien la ha calificado incluso en el buen sentido de la palabra como con una buena dosis de anarquía y es una película que pues nos puede también incomodar sabe por la forma en que presenta las cosas y también algunas cosas de las que habla pero primero permítame presentarle un poco el contexto de cosas que no vienen en la película y que nos pueden servir para entender mucho los los acontecimientos que veremos porque además es una película que está basada en una historia real hechos que sucedieron en la gran bretaña en 1990 comienzan en 1990 desde cuando hay una verdadera conciencia de respeto a las personas con discapacidad ya de entrada la forma en la que nos referimos a ellas ha cambiado sabe antes nos referíamos a las personas con discapacidad de formas inclusive ofensivas no podríamos remontarnos a décadas atrás por ejemplo en 1944 esto elige no viene en la película pero se lo quiero comentar en 1944 en inglaterra cambiaron algunas de las leyes laborales para tratar de incluir a las personas pero específicamente se enfocaban a los soldados que habían sufrido una tragedia en su físico verdad en la en la guerra para darles oportunidad e incluirlos en en los trabajos en los 60 por ejemplo se hicieron de manera ya formal y oficial los juegos paralímpicos aunque se habían celebrado también con anterioridad pero con soldados que habían sido lastimados en la guerra sabía usted que hubo hasta 1974 en los estados unidos unas leyes que se conocían como las leyes americanas parafeos así ugly people imagínese el término prohibían a las personas con discapacidad pero en las leyes no se les mencionaba así se les mencionaba y aquí abro comillas voy a citar lo que se mencionaba en la ley enfermos lisiados mutilados o de cualquier manera deformados se les prohibía a estas personas aparecer en lugares públicos inclusive en la práctica se permitía a la policía arrestar a estas personas en los 80 las cosas comenzaron a cambiar un poco sobre todo por algo que estableció la onu pero muchas leyes en realidad no se cumplía sabe sólo eran leyes que aparentaban tener cierta consideración pero en la práctica la sociedad seguía discriminando a las personas con discapacidad en esta película se mencionan varias frases que nos pueden sacudir y eso espero la verdad y hacer cambiar la forma en que pensamos y la forma en que actuamos frases como no quiero caridad quiero derechos la sociedad es quien nos discapacita y sabe y otra que me parece bastante fuerte sobre todo por el contexto en el que se menciona en la película no quiero tu lástima la historia comienza contando la bárbara bárbara es una mujer con discapacidad pero prontamente la película comenzará a narrar lo que la lucha que esta organización que ellos formaron tuvo ante la sociedad y ante el parlamento británico para poder conseguir derechos que no tenían derechos que parecía que ahí estaban pero pero en realidad no se aplicaban lo que me parece además bonito en esta película en esta historia es que nos muestra a las personas como lo que son pues está esta relación de pareja esta película también hace una dura crítica hacia el teletón al teletón de aquel entonces que se llevaba a cabo en el reino unido claro hay una gran diferencia creo yo de contextos sociales políticos de leyes de lo que sucedía en aquel entonces con lo que hay el día de hoy sin embargo ahí está la crítica y sigue siendo una crítica en algunos aspectos que según su forma de pensar podría ser válida o no al momento de ver esta película nos podemos preguntar si hemos avanzado hoy en día y la respuesta es seguramente si hemos avanzado creo yo bastante pero todavía falta algo mucho tal vez por avanzar sabe en cómo la sociedad nosotros como sociedad en general vemos tratamos y percibimos a las personas con una discapacidad pareciera en algunos casos que todavía está presente un dejo de lástima y esta película nos muestra en el mero inicio una frase muy contundente y que dice así me meo en la lástima es decir tenemos que entender que no se trata de un cambio por lástima se trata de un cambio por derechos hay una chica que está en tick tock que se llama lucero guevara creo que es de guatemala su nombre usuario es chaparrita linda búsquela sígala apóyela dele likes a sus vídeos vea sus vídeos es una manera de apoyarla también y aquí en méxico pues qué mejor ejemplo podríamos tener que daniel robles aro también sígalo en sus cuentas creo que es un chico excepcional en muchos sentidos y que también necesitamos apoyar a todos los danieles y a todas las luceros esta es la recomendación que le preparé para ver esta semana en la plataforma hbo max le repito el título cuando bárbara conoció a alan el título original en inglés then bárbara met alan es de esos títulos que no nos dice mucho y que son de esas películas que se nos pueden pasar pero vale mucho mucho la pena verla soy jesús taylor aquí le pongo mis redes sociales gracias por escribirme en ellas ya sabe lo que deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto